El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla A buscarse en Panamá Su buena media cosilla A buscarse en Panamá Su buena media cosilla Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Pasando todo tuvo suerte Y se puso a beber Mas tampoco tuvo suerte Y se puso a beber El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Que no puede más El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Que no puede más Fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Pero allí nadie lo quiso Y salió como una mula Pero allí nadie lo quiso Y salió como una mula El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede más De allí pasa El Salvador Buscando mejor destino De allí pasa El Salvador Buscando mejor destino Pica que pica la flor Y quedo a medio camino Pica que pica la flor Y quedo a medio camino Busco pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Busco pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Pero fue su misma suegra Quien dijo que era un demonio Pero fue su misma suegra Quien dijo que era un demonio El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más ¡Anda, anda Simón! ¡Qué hora de estar, caballeros! El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, ya no puede más